Terror y nada más Presenta Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida Marca ya me gusta Un me gusta es un gracias Nuevo contenido de terror y nada más Me gusta Gracias Gracias ¿Cansado o chada de visitar canales donde eres un número más? ¿Quieres sentirte parte de un proyecto donde se te aprecie como oyente y fan del terror? Nuestra comunidad es lo que estabas esperando Siente el contacto con los creadores y con el resto de cultistas Consulta a menudo las actualizaciones de la pestaña comunidad de nuestro canal en Youtube Y participa Alimenta a la comunidad terror y nada más Estoy solo en casa Casi a oscuras Leyendo un libro viejo y aburrido Es posible que si hablara de otras cosas lo hubiera abandonado Pero habla de los espejos Del mundo de los espejos Y ese es un tema que me obsesiona Estoy solo Hace una semana que mi mujer me ha abandonado Una semana que falto de la oficina Que no abro la puerta a los que llaman Que no descuelvo el teléfono cuando suena Que no salgo a comprar comida Que me mantengo con lo poco que queda en el frigorífico Siento que la basura se amontona Y que un olor húmedo y repugnante invade la casa Pero no me importa el olor Ni la cama deshecha Ni las sábanas sucias Ni el picor de la barba en la cara Le he dicho a la portera que no me moleste Que no me pasa nada Que estoy de vacaciones De otra forma a lo mejor hubiera llamado a la policía Supongo que la oficina hartos de llamar Me habrán mandado la carta de despido La carta de despido Así es que estoy solo la penumbra a media voz Juan Ti, el emperador amarillo Extendió entonces su mirada Y el ruido de los tambores Y el entrechocar de las armas Cesó un momento Quedando como suspendido En el aire denso Que la sangre derramada Llenaba de un olor perverso El emperador invocaba a Shang Ti El padre y señor de los dioses A su conjuro Los guerreros zurdos Penetraron de nuevo por la puerta de cristal Llevando con ellos Los cuerpos sin vida de sus compañeros Tras ellos Yuan Shi Ting Zhang El eterno selló la puerta Y el espejo Suprimió la silueta de los guerreros vencidos Para reflejar tan solo La energía de sus oponentes Y la risa de Pu Tai Volvió a resonar para siempre El emperador había devuelto la paz y la libertad a sus súbditos Pero tras la puerta de su cárcel de cristal Los guerreros zurdos Condenados a repetir los gestos de los hombres Esperaban su despertar Entonces romperían el cristal Y saldrán para aniquilar la raza que les hizo esclavos He cerrado el libro Y miro ahora la silueta zurda Que desde el fondo del pasillo me observa amenazadora Podría haberme ahorrado la lectura No me ha revelado nada que no supiera Que no hubiera presentido antes En mis últimas noches de insomnio Pero al menos Me ha servido para corroborar mis pensamientos Para demostrarme Que no estoy loco Sé que tras el espejo Se esconde un mundo distinto y hostil Un mundo en acecho Preparado a romper la puerta de cristal Que nos separa Y a caer sobre nosotros Sobre mí O sobre cualquiera Esa imagen que me mira Es una simple burla que trata de parecérseme Un simple remedio sarcástico Esos absurdos narcisos presumidos Que se pasan la vida frente al espejo No saben que la imagen que ven No es la suya Que los gestos que hacen sonrientes Son imitados burlonamente por los otros Por aquellos que se divierten reflejando Lo opuesto a nosotros Y a nuestros actos Yo a lo largo de la semana He tratado de combatirlos poco a poco Procurando no llamar su atención Lo que sin duda Habría contribuido a irritarles Y quizá Obligarles a adelantar sus planes He intentado anularles Borrarles de mi vida He ido despoblando mi casa De todos los espejos Las cornucopias del salón El espejo del cuarto de baño La luna del armario ropero De la alcoba Todos Incluso los pequeños espejos de mano Por eso no he podido afeitarme Me tiembla el pulso Y el solo tacto del filo de la navaja Me llenaría de pavor Al principio pensé en romperlos Pero enseguida comprendí Que habría sido un terrible error Todo el mundo sabe Que romper un espejo Es presagio de muerte El mundo terrible Que se esconde en ellos No desaparece Antes bien se multiplica Con su ruptura Pero presiento que eso Con ser terrible No es lo peor Parte de ese mundo En ellos encerrados se libera Se escapa por las fisuras Y cae sobre nosotros Cargado de mortíferos deseos Levanto de nuevo los ojos Y en el fondo del pasillo Hay una silueta zurda Que me mira y se ríe Noto en sus ojos la locura Una locura homicida Que se ríe de mi impotencia No he podido desprenderme de ese espejo El único que me queda Los chamarileros Que se llevaron los otros Sin que les pidieran nada a cambio No quisieron llevárselo Era demasiado grande Demasiado pesado La luna estaba estropeada El mar corrajado Es seguro que los otros Oyeron sus excusas Desde el fondo del cristal Pude oír sus risas de triunfo No sé qué impulso incontrolable Me ha llevado frente al espejo Mientras el loco maldito Que me observa Continúa riéndose Con carcajadas terribles Que hieren mis oídos Tampoco sé lo que me ha impulsado Ahora a golpearle Y chocar mis puños Contra los suyos Cada vez Con mayor violencia No lo sé Y no he debido hacerlo El cristal se ha roto Y sus cuchillos y lanzas Ahora liberados Penetran en mis muñecas Y cortan mis venas Siento que mi vida se escapa Entre borbotones oscuros Ay centrarse Pero no he leído Un Bubrador El cristal Qué imposalo En O